A Enoque Hernández se le cuestionó el destino de 500 millones de pesos que la actual directiva de la Caja Popular San Juan Bosco asegura que se quedó al remitirla a una cuenta diferente al original, donde en total habían más de 1.500 millones. Esto respondió. Bueno, la Caja Popular San Juan Bosco es una empresa privada, no es una institución pública, está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ante la falta de respuestas, él insistió. ¿Tienes esa cuenta de 500 millones? Hasta el día de hoy te voy a contestar. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna observación, ninguna sanción. ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo correctamente. Enoque Hernández dijo tajante que no desea exponer la situación y que continuará realizando las acciones ante las instancias judiciales y justificó que hablar de dinero es peligroso por la inseguridad. No litigar, pero sí aclararlas, ¿no? A ver, sí, por eso. Pero lo estamos haciendo en las instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa privada, primero. Segundo, porque es un tema delicado. Tercero, porque si hablamos de temas financieros, ante un ambiente de inseguridad que muchas veces se respira, es hasta peligroso. Entonces tenemos que ser prudentes, Samuel, y todo lo vamos resolviendo conforme a derecho. Se celebró que todos los resolutivos judiciales han sido a su favor y del Consejo de Administración de Rosa López Moreno, donde él funge como apoderado legal. Ahí se le preguntó sobre la acusación de haber integrado ese consejo con personas que declaró como muertas y que Alerta Chiapas incluso entrevistó. ¿Y esas personas están vivas, senor? A ver, a ver, mira, no es una información falsa las actas de asamblea. No se realizaron en lo oscurito, fue en una asamblea, fue en el auditorio de la Caja Popular San Juan Bosco. Nosotros tenemos los videos, tenemos los testimonios, tenemos la fe pública, tenemos el trámite de inscripción. Ahora te quiero decir, en el tema de las dos personas fallecidas que tú mencionas, ese día se hizo el trámite para darle de baja precisamente a dos tipos de socios, personas fallecidas y socios que han incurrido en irregularidades y han cometido acciones fraudulentas en contra de la Caja Popular San Juan Bosco. Creo que ahí lo que sucedió y que ya fue corregido oportunamente por el notario público. En el instrumento público número 1529, enlistaron a 11 personas supuestamente muertas. Enoge Hernández aclaró que no estaban fallecidas, que lo que quisieron decir es que las sacaron por supuestos actos de corrupción y que cuando él llegó, lo que hizo fue evidenciar esos abusos. Todos estas personas aseguran, permíteme, todas estas personas aseguran que nunca había habido un problema en la caja de ahorro hasta que tú ya hiciste no. Nunca había habido porque no se denunciaban los fraudes que se venían cometiendo. Nosotros tenemos denuncias presentadas desde el mes de agosto del 2022, Samuel, por fraude en contra de 12 personas por más de 54 millones de pesos. Lo que pasa es que tengo que ser realista también. Tú has publicado lo que crees, donde buscas pincarme a mí algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, al ex funcionario de Manuel Velasco se le ha buscado para tener la versión por las denuncias de la Caja Popular San Juan Bosco y nunca hubo respuesta. Por ello se le buscó en una conferencia de prensa que ofreció en Tuxtla Gutiérrez, en una sucursal de la cooperativa en la ciudad, a donde cambió el domicilio fiscal para mover la sede de San Cristóbal de las Casas, donde tiene su origen la caja en donde llega a ahorrar gente de escasos recursos. Los 1.500 millones de pesos, ¿cómo están? ¿Están congelados la totalidad? ¿Están congelados la totalidad? A ver, hay un consejo de administración y un consejo de vigilancia. Esa es la instancia en la que yo puedo rendir los informes y en la asamblea. En cuanto convoquemos a una asamblea a los socios, la información que quieran, primera vez. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.